Tomamos contacto desde Antofagasta TV con el senador independiente Pedro Araya. Senador, muy buenas tardes, gracias por este contacto con CNN Chile. Hola Matilde, muy buenas tardes. Diputado, tiene nuevos antecedentes que maneje porque hay también un trabajador grave y de acuerdo a las informaciones de carabineros, ellos dicen que no tienen exactamente la relación entre esta bala que haya sido efectivamente percutada por carabineros. Bueno, primero Matilde y a través de las pantallas de CNN entregarles mis más sentidas condolencias a la familia del trabajador Nelson Quinchillao quien falleció el día de hoy. Nosotros, según nos han informado los trabajadores quienes me contactaron cerca de las 4 de la mañana para contarme lo que había ocurrido, manifiestan que efectivamente producto de las manifestaciones que ellos estaban realizando en atención a que Codelco no se ha querido sentar a la mesa con ellos a negociar el acuerdo marco. Se inició una protesta que fue reprimida por carabineros y que termina en un confuso incidente con un trabajador fallecido y otro que se encuentra, según nos han informado, herido de gravedad. Para usted, ¿qué le parecen los protocolos que ha utilizado carabineros en esta situación? Porque los trabajadores estaban desarmados pero tenían estas, digamos, estas maquinarias pesadas con las que, de acuerdo a los partes policiales, estaban amenazando carabineros. Sin duda, yo creo que el tema del protocolo utilizado por carabineros y estos hechos van a tener que ser investigados por una doble idea. Primero, por la parte administrativa de la investigación que tendrá que hacer carabineros en su sumario interno para determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Y, por su parte, el Ministerio Público que tendrá que esclarecer los hechos si es que aquí ha habido alguna conducta dolosa que amerite una sanción penal. Y, obviamente, los protocolos de la actuación de la policía tendrán que revisarse porque yo no tengo recuerdo que en una manifestación de una protesta, en el marco de una huelga, hayamos tenido trabajadores fallecidos producto de disparos de armas de fuego. Ahora, diputado, desde los carabineros de la zona dicen que son tres carabineros los que efectuaron estos disparos. Por lo tanto, es muy difícil establecer la responsabilidad de uno de ellos. Y, hasta el momento, no han sido separados de sus funciones. ¿Qué opinión le merece esta situación por parte de carabineros? Es que yo creo que en esto carabineros tienen que aprender lo que ocurrió en el caso del estudiante Rodrigo Avilés en Valparaíso. Y, antes de medir juicio, poder realizar la investigación interna en la policía. Porque, obviamente, si hay carabineros que percutaron su arma de servicio, aquí hay pericias que se pueden realizar. Por lo pronto, pericias de carácter balístico que pueden determinar efectivamente cuál fue el proyectil que causó la muerte de un trabajador y quién fue el que percutó ese disparo. Porque cada carabinero tiene asignado un arma y, a partir de eso, se puede determinar cuál era la bala que causó la muerte del trabajador. Y ahí, obviamente, producto de la investigación, que se tendrá que hacer carabinero en forma interna, por una parte, así como también tendrá que hacer el Ministerio Público, se podrá determinar quién es el responsable de los disparos. Le reitero la pregunta. ¿Le parece proporcional la utilización de la fuerza y la percusión de más de 30 disparos? Primero, lo que hay que entender es que uno lo que esperaría es que Carabineros no hiciera uso de alarmas de fuego en estas situaciones, sabiendo que se encuentran en una manifestación donde, obviamente, nosotros condenamos también los hechos de violencia que se han cometido por parte de los trabajadores y por parte de Carabineros. Pero aquí, cuando se habla, y por eso es importante que este hecho se aclare por parte de la Policía y del Ministerio Público, qué fue efectivamente lo que ocurrió. Porque uno puede decir, claro, está ahí uno podría entender un disparo, dos, tres disparos que se producen al aire, pero si es efectivo lo que se ha señalado, que fueron más de 30 disparos, obviamente uno puede presuponer que ahí no hubo un uso racional de la fuerza. Ahora, por parte de Carabineros, también se plantea que había una violencia desmedida e inusual por parte de los manifestantes. ¿Qué excedentes tiene usted de que se haya producido, claro, una situación de este tipo, de una violencia desmedida e inusual, como lo califican? Lo que ocurre es que desde que comenzó este conflicto, aproximadamente el día martes, hemos tenido una serie de protestas que han, obviamente, algunas han sido más violentas que otras y donde ha habido mayor o menor grado de represión de Carabineros conforme a lo que iba ocurriendo. En el caso, hoy hemos tenido el caso del fallecimiento de un trabajador el día de hoy, pero en la madrugada de antenoche, en Calamo ocurrió la misma situación. Los dirigentes de la subcontratista de Codelco denunciaron también que hubo un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía respecto de trabajadores que estaban protestando y que se habían tomado parte de los accesos a la mina de Chukicamata. Entonces, aquí Carabineros va a tener que revisar sus procedimientos internos, va a tener que revisar si se utilizó o no adecuadamente la fuerza para poder reprimir una manifestación. Y también lo que hemos dicho nosotros, que le hemos insistido a los trabajadores en forma permanente, que aquí no puede transformarse la huelga en hechos de violencia, en hechos delictuales, porque al final del día no lleva al diálogo y lo único que termina en tragedias como las que estamos lamentando el día de hoy. Ahora, diputado, había otras divisiones de subcontratistas de Codelco que también estaban en movilizaciones, sin embargo, todo ello terminó ayer y solamente la división de El Salvador terminó con manifestantes y con este tipo de situaciones y de problemas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí entre Codelco y los subcontratistas que no han logrado el diálogo? Es que miren, esto Matilde, yo quiero ser bien responsable de lo que voy a decir. Lo que ha ocurrido hoy día en la mañana con la tragedia de la muerte de este trabajador, tiene responsable en los altos directivos de Codelco y en esto tienen que asumir la responsabilidad en estos hechos el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, así como el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro. Personalmente conversé con ellos en reiteradas oportunidades, así también como los numerosos asesores que tienen para plantearles que estábamos con un tremendo problema con los subcontratistas. Codelco en Calama, en la división, en el distrito norte, donde está Chuquicamata, Minera Gave, Ministro Ale, entre otras, tiene 14.000 subcontratistas. ¿Cuál era la molestia de estos subcontratistas? Que es la que se replica en el resto de las divisiones, es que no querían ser escuchados, no querían sentarse a la mesa a conversar. Para nuestros amigos televidentes que nos están viendo, yo quiero decirles que lo único que estaban pidiendo los subcontratistas era que se diera cumplimiento al acuerdo marco que se viene negociando desde el año 2007 cada dos años y que como consecuencia de ello se instalara la mesa de negociación. Aquí no se estaba pidiendo bonos, no se estaba pidiendo aumentos de remuneraciones, lo único que se le pedía a Codelco es que se cumpliera con la ritualidad de instalar la mesa. ¿Y qué es lo que encontramos? Una negativa y una soberbia por parte de los principales directivos de Codelco de sentarse a la mesa. No es posible que el día 7 de julio se entregue este petitorio a Codelco y en menos de 24 horas el presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, viene a Calama con una soberbia, le cierra la puerta al diálogo y dice que Codelco no va a negociar con ellos. Cosa que no puede ser. Y esto es lo que reclamamos nosotros, que la principal empresa del Estado, que es la que tiene que predicar con el ejemplo en el trato de los trabajadores, da o tiene las peores prácticas. Eso no puede ser. Y yo por eso llamo públicamente a Oscar Landerrecha y a Nelson Pizarro que den un paso al costado y asuman su responsabilidad. Esta escalada de violencia es producto de la falta de diálogo que impuso e instauraron los directivos de Codelco. No es que los trabajadores hayan ido a hacer protesta y huelga porque sí, vienen pidiéndole hace mucho tiempo que se instale a esta mesa de negociación y no han querido. Y lo que nos llama la atención es que esto se viene haciendo desde el 2007 y hoy día, sin razón aparente, se les dice aquí no va a haber diálogo, entiéndanse ustedes, con su expresa. Y no, como se ha hecho en otras ocasiones, en base al acuerdo de Marco. ¿Usted entonces lo responsabiliza directamente tanto al señor Pizarro como al señor Landerrecha de lo que ocurrió esta madrugada? Sin duda, porque los hechos que vimos hoy día, estos hechos de violencia, ¿por qué se dieron? Porque el mandante, que es Codelco, empresa del Estado, administrada por estas dos personas, no tuvieron la capacidad de entender que aquí había que ser un diálogo. Lo que estaba pasando con los subcontratistas personalmente, y sé que otros parlamentarios también lo hicieron, se lo advertimos hace más de siete meses atrás y en reiteradas ocasiones, que tuvieran una actitud distinta con los subcontratistas, que se abrieran al diálogo, que cumplieran con lo que se había hecho anteriormente en las negociaciones del acuerdo Marco. Y a la fecha no teníamos respuesta. ¿Y esto por qué se desencadenan estos hechos de violencia? Porque los trabajadores se sintieron pasados a llevar, aquí no se respetó lo que estaba haciendo la Federación de Trabajadores Subcontratistas, lo que estaba haciendo la CUT, en orden a buscar el cumplimiento del acuerdo Marco y la negociación del nuevo acuerdo Marco. Y yo te insisto, aquí la irresponsabilidad de Landerrecha y de Pizarro ha ocasionado esta violencia en esta protesta. Los trabajadores lo único que pedían era la constitución de la mesa de negociación. Aquí no se estaba discutiendo montos de bonos, aumentos de sueldo, lo que se pedía era revisemos el acuerdo Marco, veamos en qué cosas se puede mejorar, cuáles son las mejoras laborales. Entonces uno no entiende que por una parte la Presidenta de la República nos llame a un diálogo para construir un mejor país y tengamos funcionarios designados por la Presidenta que estén atornillando al revés. Eso a mí me parece inconcebible y por eso estas dos personas, así como otros directivos de COERCO que guardaron silencio o que no hicieron su pega, tienen que dar un paso al costado por una señal de transparencia al país. Yo creo que si nosotros queremos que COERCO sea respetado a nivel nacional y a nivel internacional, tiene que predicar con el ejemplo en todo y eso pasa por las buenas relaciones laborales. Perfecto. Senador, le quiero hacer la última pregunta. Usted ha tomado contacto también con estos trabajadores de esta empresa subcontratista luego que se produjeran estas manifestaciones y la lamentable muerte de este trabajador. ¿En qué condiciones están ellos y en qué pie queda esta negociación y estas conversaciones? Mira, efectivamente hemos estado conversando en el día de hoy telefónicamente con varios dirigentes de empresas subcontratistas. Ellos me han manifestado que por lo pronto han decidido suspender todo tipo de actividades, van a ser tres días de duelo y a partir del día lunes van a analizar cómo se retoman las movilizaciones. Yo creo que hoy día COERCO tiene estos tres días de duelo que están tomando los trabajadores subcontratistas para reflexionar cómo han llevado tan mal este proceso y poder abrir los canales de diálogo. Porque lo que nosotros esperamos aquí, lo que se busca es que estos trabajadores subcontratistas sean escuchados por la empresa. Y por esa razón, ellos hoy día lo que esperan es que COERCO reflexione y entiendan que extremaron las cosas al no querer sentarse a una mesa de negociación que, insisto, no es una mesa nueva, se viene constituyendo desde el 2007. Incluso en la época del presidente Piñera, donde más problemas, más conflictividad laboral hubo, jamás se dejó de trabajar en esta mesa. Entonces hoy día no entendemos que un gobierno que está hablando de respeto a los trabajadores, que impulsa una reforma laboral, tenga funcionarios que estén atoneando absolutamente al revés. ¿Le parece un argumento, por ejemplo, el bajo precio del cobre y que se le esté exigiendo a COERCO también reducir sus costos de producción? Es que todos estamos conscientes y quienes vivimos en zonas mineras y conocemos más de cerca el negocio minero que el precio del cobre es un precio cíclico. Uno no puede decir, mire, el cobre hoy día está a 2 dólares 30 porque estos son negocios que se hacen a mediano y largo plazo. Ningún negocio minero se proyecta en el día a día, semana a semana. Se proyecta a 4 o 5 años. Estamos conscientes que hoy día tenemos una baja de precios, que tenemos problemas en los costos de la energía, problemas en el agua. Y por esa misma razón, lo que me han comentado los trabajadores y lo que hemos transmitido nosotros a COERCO. Ellos están en esta mesa de negociación para justamente analizar cuáles eran las condiciones de mercado, cuál era el margen efectivo que había para mejorar las condiciones laborales. Aquí ningún trabajador del mundo minero de COERCO estaba haciendo alguna petición descuadrada. Yo no conozco que ningún trabajador de COERCO esté pidiendo aquí un bono de término de conflicto excesivo, que esté pidiendo regalías que no se puedan pagar porque todos saben que en este minuto hay que cuidar la empresa. Pero ese cuidar la empresa no pasa por deshacerse necesariamente los trabajadores por no escucharlo. Y es ahí donde se han cometido los errores por la actual administración de la empresa. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Le agradecemos entonces su tiempo y sus declaraciones con nosotros. Que estén muy bien, senador Independiente Pedro Araya. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Matilde.